La figura Leandro y viene Fernández, pasa Fernández, rompe con todo, guerra por dentro, acá está Leandro, está, 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 está el gol. Gol! Encuentra la llegada de Poblite, Poblite para Mateo, Mateo la toca para que la tenga guerra, aparece Fernández, gol de la bu, gol, gol de la bu, 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 gol de la bu. Gol! Ya llega la marca de Esteban Valencia, Federico Mateos apareciendo por sorpresa, gran habilitación, puede estar en el primero Fernández, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ...con Poblete, se ordena defensivamente el cuadro, copia pino, profundo para Leandro Fernández, persecución de Seals, qué lindo enganche, Fernández, golazo, gol, la señora Invalidado, era un golazo, era una obra de arte de Leandro Fernández. Así va Leandro Fernández, ¡Gol! ¡Gol! ...Prandía, acá está Fuente Alba, Fuente Alba que se perfila para el pase, el intento ahora es de Leandro, viene la zurda de Fernández, golazo, gol de Leandro de Fernández, la ubicó en la ratonera de Tapia y es el descuento. Osorio, Osorio para Fernández, qué buen pase Fernández, Fernández, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U. ¡Gol! ¡Gol! ...Llegar Marcelo acá está Morales, si le miran las ilusiones de la U, cuidado con el toque, está, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Dos actores le va a entrar, Fernández le pegó! ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile, cual... ¡Gol! ¡Aleandro le pegó! ¡Acá está Fernández! ¡Le pegó! ¡Si de Universidad de Chile no se puso nervioso! ¡Le metió un bombazo! Y viene avanzando Fernández. ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Y golazo! ¡Gooooool!